Bien, yo creo que ya podemos empezar. Es un placer para mí presentar a Abderrahim Jantute. De hecho, bueno, ya lo hemos visto en más de una ocasión, es un colaborador habitual de nuestro grupo de optimización y estabilidad aquí en el CIO. Y, bueno, realmente nosotros lo conocemos, pues son ya 13 años, o sea que el tiempo pasa, y lo conocimos nada más leer la tesis. Al poco tiempo hizo una instancia en Alicante de año y medio, una instancia post-doctoral. Luego, otra de unos 15-16 meses aquí en Elche. Se fue luego a Limoges, en Francia, donde estuvo un año más. Y desde 2009 está en Chile, en Santiago de Chile, en el Centro de Modelamiento Matemático, que es un instituto de investigación de primera línea. Y, bueno, es un investigador allí, tiene ya una larga trayectoria. Y, además, debo decir que es, como investigador, es muy valiente. Siempre se enfrenta a los problemas más difíciles. No tiene ningún miedo de enfrentarse a un reto, por complicado que sea. Y sale bien, además de la lucha. Eso es una cosa, pues, importante. Y, bueno, hoy nos va a hablar de sus diferenciales, de sumas infinitas, que es un aspecto también importante en la teoría de la optimización. Bueno, pues, somos todos tuyos. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Debo decir que, bueno, mucho de lo que he hecho hasta ahora, también le digo a vosotros, ¿no? A su ayuda, a su continuo apoyo. Y le quería agradecer por todo esto. Y siempre es un placer venir a veros y a ver a nuestros amigos aquí. Entonces, le quería presentar un trabajo que estamos desarrollando con un colega, Alex Kruger, que creo que también vino acá. Es un colega de la Universidad de Balarat en Australia. Empecemos la colaboración cuando él visitó el centro, nuestro centro CMM. Bueno, hace como seis o siete meses. Y el proyecto, entonces, iba sobre, bueno, el título parece un poco más abstracto, pero voy igual entrar en, bueno, dar la idea atrás. Entonces, está sobre la subdiferenciación de sumas infinitas de funciones y aplicaciones a la regularidad de una colección infinita de conjuntos. Bueno, empiezo por dar la definición. Vamos a trabajar en un espacio de Banach, bueno, que puede ser un poco más general, localmente convexo. Y tenemos una familia de funciones a valores extendidos. Entonces, se puede, permitamos que las funciones tome el valor más infinito, que son sumas continuas, posiblemente convexas, posiblemente no. Y definimos lo que es, bueno, eso es nombre por definir. Por el momento le damos el nombre de discrete infinitas, o la suma infinita descrita. Que dado una, bueno, recuerden que la familia es arbitraria, y el conjunto de índices es arbitrario, y consideramos la suma, la suma arbitraria. La manera más fácil para ver esto es, bueno, considerar todos los conjuntos numerables, hacer la suma numerable, eso lo podemos hacer, y tomar suprimo, sobre todo, todas estas familias. Y, bueno, entendemos que, si eso no fuera, si la J no fuera, si la suma sobre un conjunto numerable, eso me da siempre valores, bueno, no está bien definido. En el caso que la función siga positiva, eso da siempre más infinito. Bueno, para fijar la idea, podemos suponer que las F son todas positivas, y que esta suma infinita es el suprimo de esta suma. Bueno, en esta teoría de análisis, lo que le interesa a uno es poder comparar las variaciones de esta función respecto a las FI. Por ejemplo, en el caso, bueno, el caso más simple es cuando I es dos elementos, ¿sí? Un conjunto finito de dos elementos, en este caso es solamente la suma. La pregunta que hace uno, bueno, ¿cómo es el diferencial de la suma? Entonces, la diferencia de la suma es la suma de los diferenciales. Y, bueno, entonces, queríamos hacer la misma pregunta para esta función. Incluso, suponiendo que las FI son diferenciables, habría una manera para calcular el diferencial de esta función. O, más general, el subdiferencial de esta función FI en términos de los FI. Entonces, todo eso lo voy a detallar. Bueno, entonces, observamos lo siguiente. Esta operación, aunque fea, se ve fea, pero igual tiene propiedad de, conserva la sumicontinuidad inferior. Siendo las FI sumicontinuidad inferior, no es difícil ver que, así como definida así, la función FI sigue siendo una función sumicontinuidad inferior. Y, la convexidad, si las FI son convexas, entonces, suma numerable de funciones convexas es convexas, y suprima de convexas es convexas, por lo tanto, la FI es también convexa. Entonces, eso, bueno, motiva la consideración de esta función. Por ser convexas, sumicontinuidad inferior. Y la pregunta que hacemos es, ¿cómo calcular las variaciones? Porque cuando uno habla de subdiferencial y diferencial, es, ¿cómo es calcular las variaciones de F respecto a las FI? Bueno, para el problema, que es que aparece como aplicación para la regularidad de una familia infinita, esta función, bueno, no va a servir. Pero, esta, en general, no es la buena manera de la extensión de la suma infinita. ¿Sí? Lo que hace, bueno, conocido desde siglo, que, bueno, cuando uno habla de suma infinita, es más la integral. ¿Sí? Es la integral teniendo una medida sobre el I. Entonces, considero la integral de los FI respecto a esta medida. ¿Sí? Pero, nuestro objetivo, que es más la regularidad de conjunto, nos pide de considerar este tipo de función. Bueno, eso es el objetivo de esta charla. Pero, me permito recordar un poco el contexto donde utilizamos este tipo de función. Esta parte de la charla, bueno, la puse recién. Y, bueno, el material está bien conocido. Uno lo puede encontrar en el libro de Mordokovic. Esto, grande, ¿sí? Variación, análisis, general, diferenciación. Consideramos lo siguiente. Tengo una familia finita de conjunto omega 1, omega n, del espacio I, un punto de la intersección que pertenece a todo X barra. Diríamos que X barra es un punto extremo de este sistema. Sí puedo encontrar lo siguiente. Es fácil leerlo acá. Bueno, sí, bueno, Los A y K son vectores que van, que convergen a 0. Entonces, si puedo, U es una vecindad de X barra. Entonces, eso es localmente. Que localmente puedo, haciendo pequeñas traslaciones en el conjunto, puedo conseguir una intersección, una intersección vacía. Bueno, para fijar la idea, la más simple es, cuando tengo un solo conjunto omega y tengo un punto X barra que está, que esté en la, en la frontera. Bueno, entonces puede, un conjunto, esto es mi omega y tengo el punto X barra. Por no estar, por estar en la frontera, siempre puedo, bueno, por ejemplo, en esta dirección A y K, puedo separar, bueno, localmente, entonces en este U, entonces el X barra más o menos el A y K, intersectado con el omega, me va a dar una intersección vacía. Y, igual, podemos pensar en dos conjuntos, bueno, convexos, bueno, no es omega 1, omega 2, el punto X, bueno, siempre cerrado, aquí sí, toma un punto X barra en la intersección. Como ven, puedo encontrar un, entonces, hago una traslación de omega en este A1K, y el otro igual a 2K, y como ven, con una pequeña traslación del omega, puedo, puedo separar los conjuntos. Bueno, es, es primordial considerar algo local, porque puede ser que los conjuntos no son convexos. ¿Sí? Entonces, eso para decir que lo que me interesa es lo que pasa localmente. Y, bueno, entonces lo que vemos, lo que está atrás de esta definición es, es el hecho de poder separar dos conjuntos. ¿Sí? Bueno, eso es una definición nomás. Diremos que eso ocurre, cuando eso ocurre, diremos que el conjunto, o que la familia, y omega 1, omega n, con X barra, es un, bueno, o que X barra es un, bueno, no, está aquí, que la familia, junto con X barra, forma un, un sistema extremo. Esa está la definición. Y, lo podemos ver de una, eh, manera más concreta, considerando un problema de optimización, estoy minimizando una función phi, bajo un conjunto de restricciones omega i. Bueno, tengo mi función, ¿Sí? Eso es el, eso es el X barra. Entonces, el X barra es un, mínimo, bueno, si no se ven, entonces, el X barra es un mínimo local de la función. ¿Sí? Entonces, esta, bueno, esta propiedad de ser un mínimo local, lo puedo ver como, eh, una propiedad geométrica, utilizando este concepto de, sistema extremal. Entonces, consideramos como omega, bueno, el punto X barra, FI X barra, eso es mi, FI, y eso es, bueno, es el conjunto, eso es, el conjunto de restricciones, omega, ¿cierto? entonces, entonces, consideramos, entonces, eso es mi punto, X barra, FI X barra, consideramos por omega, entonces, lo que digo acá, es que este punto, es un punto extremal, del sistema, omega 1, omega 2, omega 1 siendo el epigrafo de esta función, epigrafo es todo lo que está, encima de, del grafo, y, el omega 2 siendo el segmento, omega por, entonces, omega por, es esto, ¿sí? es omega, bueno, y, el segundo, el punto en, FI X barra, corresponde a, a este, a este conjunto, entonces, decir que X barra es un mínimo, entonces, como ven acá, entonces, lo que hago es, considero la translación, cero, FI K, y, entonces, no muy, entonces, lo que considero es, bueno, subo un poco, subo un poco el epigrafo, ¿sí? subo un poco el epigrafo, entonces, por ser, entonces, por ser un mínimo local, entonces, estoy asegurado que, todos estos puntos, no van a intersectar, el segmento, ¿sí? de esta manera, bueno, eso es fácil de ver, entonces, es, decir que X barra es un mínimo, es equivalente a, aquí, a este conjunto, omega 1, tiene como punto extremal, el punto X barra, FI X barra, ¿sí? el objetivo, entonces, es poder, escribir condiciones de optimalidad, ¿sí? eso es, lo vemos, enseguida, pero, entendemos, hay una observación, que, no es difícil de ver, que un sistema extremal, es equivalente a que, bueno, lo, todos los omega i, salvo el último, tienen un anterior, bueno, que los anteriores, no intersectan el omega i, ¿sí? bueno, ¿por qué escribimos esto? para acercarnos, de lo que sabemos, de las, de las, los teoremas de separación de Banach, ¿sí? entonces, un sistema extremal, satisface esto, en particular, en el caso de dos conjuntos, es equivalente, es, implica esto, y si estamos, en el caso convexo, con este tema de separación de Banach, puedo separar, el omega i, y el omega i, y el omega i, y el omega i, ¿sí? así viene, bueno, todos los trabajos, de Mordokovic, Kruger, es para poder, de un sistema extremal, sacar, o dar, una, un criterio, bueno, estamos, bueno, estoy, estoy llegando, entonces, otra definición, solamente para hacer, la relación, o la comparación, con la separación, la separación de conjunto, diríamos que, una familia de conjunto, omega i, omega i, se puede separar, si puedo, si, si existe, hiperplano, tal que, cada omega i, está incluido, un hiperplano, y los hiperplano, no son, no son, paralelos, que la suma, valga, cero, si quieren, considerar el caso, de dos conjuntos, entonces, es que, existe un hiperplano, que separa, omega i, y omega i, ¿sí? Un fact, es que, un hecho que, considerando una familia, de omega i, entonces, si lo podemos separar, entonces, el sistema es extremo, satisface esta primera definición, y el converso, el converso es cierto, cuando los conjuntos, los conjuntos son, bueno, satisfacen esta hipótesis, de, de teorema de Banach, entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo, que, extender, bueno, en el caso convexo, ser extremal, bueno, acá, en el caso convexo, ser extremal, es para poder, para poder separarlo, ser extremal, es para poder separarlo, entonces, el, el trabajo de, no, entonces, toda la teoría, relativa, al sistema extremal, es para poder, encontrar, algo parecido, para, el caso no convexo, ¿sí? Entonces, dado un, dado un sistema extremal, habría posibilidad, de, de, de esta separación, encontrar, hiperplano, para poder separar. Bueno, acá viene, bueno, definimos, lo que es, el cono, normal, de Fritsch, a un conjunto, omega 1, bueno, es esta, definición, un xi, si, el lume sub, si, el lume sub, del producto, bueno, eso es, en todas las direcciones, el vector, bueno, bueno, en el caso más simple, entonces, esto es omega, eso es el punto x barra, el cono normal, es, el vector, el cono normal, la omega, en el punto x, si, todos los vectores, tal que, el producto, de este vector, el producto, de este vector, con toda la dirección, siendo en, eso es x, si, hagan un, un, un ángulo, obtuso, entonces, es un vector, que, con todas estas límites, entonces, entonces, el cono es, el cono normal, es esto, y, x barra, entonces, diremos, que, una familia, de omega 1, omega 1, y x barra, es un sistema extremal, que satisface, el principio, del principio extremal, si, para todo y, existe, un x y, en el punto omega y, un vector, en el cono normal, de suma, igual a cero, pero, sin que, todos, sean, nulos, simultáneamente, y, eso es, esta condición, que, impede, que, todos, son nulos, ¿sí? ¿sí? Bueno, en el caso, en el caso convexo, bueno, en el caso convexo, tengo omega 1, omega 2, entonces, por el teorema, de separación de Banach, entonces, puedo separar, con un, un hiperplano, ¿sí? y este, par plano, entonces, perdón, está poco, bueno, de hecho, lo escribí acá, en el caso, no, ¿dónde está? No, sí, no existe, en el caso convexo, tengo, dos conjuntos, omega 1, omega 2, el sistema, es extremal, con, con esta hipótesis, para poder separar, entonces, el, el teorema de separación de Banach, dice esto, ¿sí? que existe un hiperplano, donde el omega 1, está en un lado, y el omega 2, está en el otro lado, y eso lo podemos escribir, como, el x-tría, está en el cono normal, a omega 1, por esta definición, y el menos x-tría, está en el cono normal, ¿sí? es decir, que eso se satisface, con, x-tría igual, 1 igual, x-tría, x-tría 2 igual, menos, pero, que el x-tría, no es cero, el teorema más, bueno, el teorema más fundamental, de esta, de esta teoría, dice el siguiente, perdón, cuando, dice el siguiente, en cualquier, en cualquier, en cualquier espacio, de Asplund, está la definición, es, la pregunta es, cuando, un sistema extremal, de, es un, o satisface, el principio extremal, cuando, un sistema, un conjunto, que tiene esta propiedad, de anterior, de intersección, de anterior, es vacía, cuando lo puedo separar, aunque no son convexos, sabemos todo, que, en, por un banac, eso pasa en cualquier espacio, local, incluso, más allá de lo banac, incluso, en un local meticonvex, este teorema, de, de Mordukovic, y de Fabián, dice que, en cualquier espacio, de Asplund, de hecho, es una caracterización, puedo, dado cualquier, conjunto, o cualquier sistema extremal, lo puedo separar, si solamente, si el espacio, donde estoy, es un espacio de Asplund, recordamos, que lo que es, un espacio Asplund, si toda función, convexa, continua, es frecha y diferenciable, en un conjunto denso, o, bueno, existen muchas, muchas caracterizaciones, de los Asplund, pero, lo que, bueno, lo que podemos recordar, es que, contiene a los espacios, reflexivos, ¿sí? Entonces, en cualquier, en cualquier espacio reflexivo, un sistema extremal, es, entonces, el principio extremal, se tiene, es decir, cualquier conjunto, cualquier, cualquier familia, o cualquier sistema extremal, lo puedo, lo puedo separar, ¿sí? Bueno, acá viene, aquí viene la, esta función, o suma infinita, lo que nos interesa, bueno, lo que queremos ahora, es extender esto, extender esto, a una familia, cualquiera, no necesariamente infinita, ¿sí? Es, entonces, la pregunta que hacemos, sería, este teorema, cierto, para, una familia, de conjunto, no necesariamente infinita, la, la motivación de esta, es, lo entienden, porque acá, entonces, solamente tengo, una, una sola restricción, por eso, separo el epígrafo, y el segmento, pero, una optimización, suma infinita, tenemos una, infinitas, un número infinito, de restricciones, y por lo tanto, lo que aparecería acá, es, un sistema extremal, con, bueno, con el epígrafo, de un lado, y, todas las restricciones, dadas por, las restricciones, del problema, suma infinita, ¿sí? Y, entonces, sería, un mínimo, de un problema, suma infinita, si el sistema epígrafo, y las restricciones, es un sistema extremal, y, si podemos demostrar, que es, que este principio, se tiene, sería, que el extremal, principio extremal, se tiene, podemos separar, y sacar condiciones, de optimalidad, ¿sí? Entonces, el objetivo era, bueno, la motivación principal, principal, de, considerar, una familia infinita, era, era esto. Bueno, ahora fijamos, la definición, ahora, que si consideramos, una familia arbitraria, y que si, bueno, por ser, por tener, un E más general, que si tenemos, que, tener cuidado, con, cómo moverlo, cómo hacer, las traslaciones, de omega, la misma definición, entonces, con un pequeño cambio, acá, llamamos, bueno, dado una familia arbitraria, un X en la intersección, fijo, un P, en, un P, en uno y más infinito, entre uno y más infinito, entonces, diríamos que, esta familia, es, localmente, P, aproximada, local, y, 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 esto lo muevo, de una manera, tal que el X y, bueno, eso aparece la norma, el IP, pero, es, el IP generalizado, con una suma infinita, que es menor, que es, que es pequeña, menor que Y, Rho, ¿sí? Bueno, acá, añadimos algo, que es, bueno, hay, un, este, es, bueno, que existe un Rho, entre 0 y Y, y eso, que esta intersección es vacía, ¿sí? Bueno, eso es una cuantificación más, es algo más que lo anterior, lo vamos a ver, y, y, diríamos que es un informe irregular, si eso no se tiene, ¿sí? Definimos, esto nos, bueno, esta cuantificación de estos Rho aquí, nos permite de definir una constante, que llamamos, RP Omega, es el LIM INF, de supremo, de estos, de todos estos Rho, que hagan, que hagan esto, bueno, eso sale por definición, el hecho que es, que el sistema es, que el sistema es, que haga esto, o que no haga, o que no haga, esto, es equivalente a, a que, esto igual, o no a cero, si es rectamente positivo, eso es uniforme regular, y si es cero, entonces, la familia es, aproxima, es aproximadamente estacional, entonces, entonces, más del, 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 del valor, si sea, si sea cero o no, de la R, saber, poder saber, calcular esto, nos da más información, sobre la familia, entonces, no solamente, si es, estacionaria o no, ¿sí? Pero, que sí, es, eso corresponde a algo, como los módulos, de regularidad, ¿sí? Entonces, acá sería un módulo de, es igual como el módulo, el módulo de regularidad, igual, más infinito, es finito o no, nos permite, nos permite sacar, si la multifunción, es métricamente regular o no, entonces, acá es igual, entonces, es bien saber, si es positivo o no, pero también es bueno saber, saber, estimar, esta, esta constante, como ven, es, muy geométrica, entonces, lo que nos interesaría, es, dar una fórmula, una fórmula, más explícita, de, de esta constante, y, bueno, entonces, no es una demostración, sino, donde aparece, esta suma infinita, entonces, lo que queríamos, bueno, consideramos el caso, está, cuando P, es más infinito, entonces, si esta es, menor que un gamma, bueno, aplicamos la definición, que exista tal, tal, bueno, no hay que fijar en esto, igual es, pero lo que me interesa es, que esta, esta propiedad, la puedo interpretar, en términos de función, considero la función fi, como la distancia, de u, a este conjunto, ¿sí? y considero el fi, el fi, siendo suprimo, de esta función, entonces, esta, entonces, evalúo esta función en cero, el fi cero, entonces, es suprimo, el omega, y pertenece a omega, entonces, puedo acotar con suprimo, de la norma de los x, y, que es menor o igual que gamma, r, y el fi, siendo positiva, entonces, el fi, el fi es, el fi es positiva, por esto, si no estoy en la bola, si no, bueno, si estoy en la bola, el punto no está en, en el conjunto, por lo, por lo tanto, no está en alguno de ellos, y por lo tanto, la distancia de, a uno de ellos es positiva, entonces, suprimo es positiva, y, esta igualdad, complicada, la puedo ver solamente, que el cero, es un, casi un mínimo, de la función f, en la bola, si, si fuera un mínimo, entonces, aplicamos la regla de ferma, y uno necesita calcular, su diferencial de f en cero, bueno, aunque no es un mínimo, siempre lo podemos hacer, por la ayuda del principio variacional de Eclan, entonces, que siempre puedo encontrar, un punto cercano, donde el cero, es un mínimo, no de f, sino de f, más, una perturbación de Eclan, eso para decir que si, necesito, para poder aplicar, la regla de ferma, que necesito calcular, el gradiente, pero lamentablemente, como ven acá, suprimo, tiene mucha, poca suerte, para que sea, una diferenciable, y nosotros, entonces, hicimos la pregunta, ¿por qué solamente considera el suprimo? El suprimo corresponde a la norma, el infinito, ¿sí? Y entonces, propusimos, hemos observado que, el mismo análisis, funciona, si acá cambiamos la norma, ¿sí? Entonces, en lugar de poner el infinito, poner una norma, el ip, y eso nos da, una manera, como, como se puede, hacer la traslación, sobre los omega y. Bueno, entonces, ahora, bueno, era solamente para recordarles, sobre, este principio variacional, y por qué el uso de esta función. Entonces, eso era nuestra función, bueno, ya la hemos identificado, aparece entonces, para poder, para la extensión del resultado de Mordukovic, y hemos llegado a la, la convicción que, hay que poder calcular, el gradiente de esta función. Bueno, ¿estamos convencidos? Al menos yo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pero la verdad, no es, no es solamente la única motivación, podemos ver, el siguiente, bueno, todos estamos familiarizados, entonces, el problema de optimización, semi-infinita, ¿sí? Lo que hace, bueno, lo que hacemos en general, podemos transformar esto, en una sola restricción, tomando supremo, eso es lo más frecuente, ¿sí? Pero no es la única posibilidad, puedo considerar, la suma infinita, de la parte positiva, de los FI. No es difícil ver que, bueno, acá falta el menor o igual que cero, que esta, es equivalente a esto, ¿sí? y una otra, una otra motivación, es el siguiente, es que siempre estamos, en torno de optimización, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, es, entonces, estamos considerando, minimizar, una FI, 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 menos igual que cero, eso, lo puedo, es equivalente a minimizar, FI, más la función indicatriz, bueno, la indicatriz, del subnivel, inferior de F, esta función indicatriz, la función que vale, cero en el conjunto, y más infinito fuera, entonces, estos dos son, totalmente equivalentes, ¿sí? Entonces, si aplicamos, regla de Ferm, entonces, cero está en el gradiente, de F, bueno, el gradiente de F, o, entonces, vamos a necesitar, el gradiente, bueno, el gradiente de F, en X, bueno, estoy considerando, un X paraíso mínimo, más, bueno, más el cono normal, a FI, en el punto X para, ¿sí? Entonces, eso es, su regla, entonces, acá es el cono normal, bueno, pueden pensar que eso es, una lineal positiva, bueno, es un lineal, o la parte positiva del lineal, eso sería un hiperplan, y eso sería, el espacio ortogonal, al, el conjunto ese, sino, bueno, es todo lo vector, que son de ángulo, obtuso con, con este conjunto, ¿sí? Ese resultado, era, es el resultado de los cafeles, entonces, y como ven, entonces, ahora está bien, ¿sí? comparando con la regla de Fermo Clásico, pero el problema es, para poder encontrar la KKT, necesito expresar esto, como un alfa, gradiente de fin y Kisparra, eso es lo ideal, ¿cierto? Para poder sacar las KKT, entonces, y la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, una manera, bueno, hay muchas maneras, pero una manera de verlo, es considerar esta función, de suma infinita, esta función, indicatriz, es la función, que vale cero, en el conjunto, y más infinito, fuera, la puedo escribir, como una suma, infinita, de alfa, y somos, sobre todo, los alfa positivos, la parte positiva, como ven, si X, si estoy en el subnivel, si X es menor o igual que cero, eso es cero, cero por alfa, y si estoy fuera, eso es positivo, y sumando algo positivo, infinitamente, infinitas veces, me da más infinito, ¿sí? Así que, el cono normal, la esta, que corresponde a, como se varía esta función, lo puedo ver como una suma infinita, y por lo tanto, no necesita, derivar esta suma, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que he dicho, que de una manera, uno puede pensar, uno puede pensar en utilizar, reglas del cálculo integral, por ejemplo, considerando, la medida discreta, la medida discreta, uno lo puede escribir de esta manera, pero, tiene limitaciones, no podemos, no podemos, no podemos seguir este camino, porque, hay restricciones, que sobre el espacio, tiene que ser separable, la medida tiene que, la medida tiene que ser, bueno, que satisface alguna prueba, entonces, no era, para nosotros, no era posible, seguir este camino, por lo tanto, hemos pensado, en algo directo, entonces, y lo que nos ayudó, es este, bueno, le llamo al principio, pero no es tan difícil, pero igual, era lo que nos permitió, reducir, esta suma infinita, a una suma infinita, y, bueno, llamamos, entonces, es el momento, de introducir, como nuestras funciones, no son necesariamente, diferenciables, vamos a utilizar, lo que llamamos, el sub diferencial, de freche, de una función f, ¿sí? no es difícil, entenderlo, porque, recuerdan todo, que eso, si eso fuera, que el límite, es igual a cero, eso sería, que la función, es diferenciable, ¿sí? entonces, estamos, relajando un poco, la diferenciabilidad, y, lugar del límite, solamente, pedimos, que el límite, inferior, cuando el y, comparado al x, ¿sí? que este, cosiente, usual, que aparece, en la diferenciabilidad, de las funciones, y solamente, pedimos, que eso, sea positivo, ¿sí? entonces, eso, podemos, pueden pensar, en una función, que haga esto, por ejemplo, bueno, como ven, esta función, no tiene por qué ser, bueno, es una función, que así, no tiene por qué ser, diferenciable, en el punto, pero, este x, siempre lo puedo encontrar, eso, sería, cualquier, cualquier, hiperplano, por abajo, de la función, satisface, esta desigualdad, también, eso nos permite, por ejemplo, funciones, que toman valores, perdón, que toman valores, extendidas, por ejemplo, subdiferencial, de freche, de la indicatura, de un conjunto, c, aunque, obviamente, no tiene que ser, diferenciable esta función, toma valores, extendidas, ¿sí? entonces, este, este, este concepto, es lo más natural, cuando, 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 a la generalización, de la diferenciabilidad usual, igual, satisface, un montón de propiedades, muy similares, a lo que uno conoce, en el caso diferenciable, la suma, por ejemplo, aunque no, bueno, algo similar a la suma, la composición, que, para una función suma, continua, siempre, es, casi, de, casi, subdiferenciable, freche, subdiferenciable, es decir, los puntos, donde, subdiferencial, de freche, no es vacío, es denso, en el dominio, de la función, entonces, para decir, que eso, es el concepto, más adecuado, para atacar, la falta, de diferenciabilidad, de función, y es esto, entonces, lo que queríamos caracterizar, es, estos elementos, de subdiferencial, bueno, este lema, que dice, que, si tengo, un subdiferencial, de freche, de la función, suma infinita, en el fondo, lo que estoy considerando, es, sumas finitas, que también, que el x, trilla, bueno, eso es, bueno, eso es como, el límite inferior, pero con una, con un margen, es decir, para todo delta, puede encontrar, una vicendad, tal que, esta, bueno, esta, se satisface, pero con un g, con una j, una suma infinita, si, bueno, solamente para que entiendan, entonces, lo que hacemos en este principio, es pasar a suma infinita, y así, ahí, aplicamos, entonces, es otra, y aplicamos, entonces, lo que hicimos, bueno, igual, y tal, pasos, entonces, utilizar este principio, pasando a la suma infinita, y, y aplicar la regla, que, de la suma infinita, así, tenemos, en el caso convexo, si, x, son localmente convexos, si, x, son localmente, bueno, o, si, x, son bana, si quieren, podemos, el sub diferencial, recuerdo, que en el caso convexo, lo de Fritsch, es, igual al sub diferencial, de funciones convexas, que sub diferencial, lo puedo caracterizar, de la suma infinita, como sumas, de sub diferenciales, de f, o si quieren, algo más difícil, aún, que, el sub diferencial, de f en x, lo que se considera, lo podemos caracterizar, como sumas finitas, de elementos, de sub diferencial, de f en x, si, recordamos que, porque hago esto, porque, para hacer la, es que, el Fritsch, de, f1, más f1, más f2, en x, si, eso es, está en algún, f1, x1, más, el sub diferencial, de Fritsch, de f2, x2, algo, casi, como esto, si, eso es, en general, siempre puedo, descomponer, bueno, si no están familiarizados, esto, pueden pensar, en el gradiente, si, el gradiente, de la suma, entonces, es el gradiente, de la primera función, pero, no en el punto x, sino en el punto cercano, si, entonces, x1 cercano, x1, y x2, cercano a x, entonces, y la suma infinita, es, es igual, entonces, es, como ven, es suma, pero que si suma infinita, de elementos, de subdiferencial de Fritsch, en el punto x, y, bueno, como estamos, considero todas las, las uniones, y cerro, y todo, si, bueno, paso de eso, no es, y, si, bueno, es, es otra, otra alternativa, porque junto con Marco, Marco López, hemos, mucho, trabajado sobre la función, supremo, esta función, suma infinita, escrita como, supremo de sumas, la podemos, la podemos aplicar, las reglas de cálculo, de la función, max, y, bueno, lo que, lo que nos, nos dio, es, fórmulas de este tipo, si, y, eso para decir, que, las fórmulas anteriores, se pueden simplificar, si hay, si hay condiciones, de continuidad, si, la función, si la suma, f, es continua, en algún punto, que si, la podemos, escribir como, la unión, de, la unión, de toda la suma finita, más el cono normal, al dominio, si, no, es que son, y, bueno, y, vale, no, tampoco, tampoco, bueno, eso es, bueno, lo que decía, bueno, lo podemos ver, como un supremo, si, y aplicando, aplicando también, nos salió, nos salió, fórmulas de la función max, si, bueno, otras fórmulas, y, ahora, bueno, esta parte era la función convexa, y, para las funciones, hay un, antes de llegar a las funciones, sumicontinuas, siempre uno piensa en las funciones, lepsichianas, y, para las funciones, lepsichianas, hay un, otro sub diferencial, que es el sub diferencial de Clark, de hecho, que era el primero, en, introducir, para las funciones, no convexas, el sub diferencial de Clark, está definido, bueno, lo pueden definir, utilizando la derivada, generalizada de Clark, o, de, equivalentemente, como la inventora convexa, como la clausura de, como la clausura de, sub diferencial de Fritsch, eso cuando, bueno, suponiendo, que es, que sub diferencial de Fritsch, es, cerrado, pero bueno, no, entonces, lo que hemos, considerado, lo que hemos, conseguido, es que, suponiendo, que las fe, son, localmente, lepsich, y las constantes, las constantes, satisfacen esto, que, para cualquier suma, numerable, de las constantes, de lepsich, cualquier suma, es finita, entonces, tenemos una regla, muy, mucho más, precisa, es la siguiente, que sub diferencial de Clark, de esta suma, está incluido, en, en todas las sumas, en toda, en la unión, de todas las sumas, de sub diferenciales de Clark, de las funciones, y fi, ¿sí? Bueno, importante, destacar, que, eso hace, bueno, lo que se suponía, en general, antes, era que, las, que los, y, y, las constantes, de lepsich, sean, en un formante, a cotal, pero, esta condición, es, aún más débil, entonces, supone que, cada vez, que tomo una suma, una suma, numerable, tiene que ser finita, entonces, tenemos, sub diferenciales, de esta función, f, en términos de, sub diferenciales, de, de Clark, ¿sí? Bueno, para ver, si quieren preguntar, cómo aplicamos esto, podemos volver, a esto, a este icono normal, de fi, menor o igual que 0, en el punto x, ¿sí? Por la, por la, la escritura que hemos tenido, de, esto es, sub diferencial, de la función, indicadora, de fi, menos igual que 0, en x, ¿sí? Y, eso es, por la definición, bueno, por la, representación, que teníamos, es la suma, de todos los, alfa positivos, de, la parte positiva, en, en x, ¿sí? Aplicamos, aplicamos, esta, entonces, ¿qué es lo que nos da? Que es, bueno, esta es, por ejemplo, está en alguna, suma finita, alfa 1, alfa k, de alfa i, de, bueno, de alfa i, sub diferencial de, sub diferencial de, alfa fi, más, en x, ¿sí? Estoy aplicando esto, sub diferencial, esto es, mi función, suma, sub diferencial de, la suma, es, bueno, olviden esto, que si no, esto lo podemos, corregir, agregando una vicindad, ¿sí? Que está en, la suma, de la suma finita, de sub diferenciales, de alfa i, de Clark, de la parte positiva, ¿sí? O si quieren, pueden olvidar de Clark, que el gradiente, para hacerlo fácil, y que si ahora, bueno, los alfa i, lo puedo, lo puedo sacar, entonces, me quedo con, la suma de, alfa i, entonces, gradiente, o sub diferencial de Clark, de, f, más, en x, y eso está, lo que nos da, la condición, es que, eso corresponde, al multiplicador, de la granja, ¿sí? Replazando, el color normal, como un alfa, por, sub diferencial de, de Clark, de, f, ¿sí? Bueno, entonces, esto, vale, en el caso, bueno, eso es el caso, no convexo, no, no, Lipschitz, y acá, quizás estamos limitados, debemos, necesitamos, restringirnos, al, al Asplund, o, si quieren, a un Banach reflexivo, entonces, la fórmula, también, es válida, para su diferencial de Fritsch, ¿sí? Entonces, su diferencial de Fritsch, entonces, también, lo podemos, escribir, como una suma finita, o lo podemos aproximar, por sumas finitas, de su diferencial de Fritsch, de, de, f, ¿sí? Y, bueno, entonces, ahora volvemos, recordamos, lo que era, nuestra constante, entonces, una familia infinita, diríamos que es, aproxima, aproxima y, estacionar y, si satisface, eso, y, hemos, habíamos definido, esta constante, ¿sí? Que es, que, como, algo como el módulo, de, de, estacionaridad, de esta familia, entonces, ahora, utilizando esta, suma, encontramos, lo siguiente, que, una fórmula, una fórmula, explícita, una fórmula, explícita, de esta constante, está dada por, la, entonces, como el límite, del ínfimo, del ínfimo, de todas, de las, todas las sumas, de, los vectores, en lo cono normal, ¿sí? Bueno, y ven, la, bueno, y acá, que si, los, bueno, para P, el Q, es el, el conjugado, de P, la diferencia, bueno, aunque no podemos entender, si no puede entender, la notación, pero que si, hay, una diferencia enorme, porque acá, lo que uno tiene, bueno, como ven, tiene que considerar conjunto, ¿sí? Bueno, de primera, entonces, el conjunto, no, que no tienen una, geométrica, y, tiene que intersectar, mientras que la fórmula dual, que llamamos dual, porque interviene, elementos de dual, uno, solamente considera, no los, los, conjuntos, sino los conos, los conos normales, ¿sí? Bueno, en términos de geométrica, eso simplifica mucho, pasar de un conjunto, a considerar, el cono, y, ¿qué puedo decir más, para venderla? Bueno, que, bueno, eso era, entonces, el objetivo de, de este trabajo, entonces, era, dar, bueno, dar una fórmula, de, una fórmula, de esta, en términos, no de los, omega y, sino de los, los conos normales, y así, el hecho, que esta es, igual a cero o no, nos permite, nos permite caracterizar, que la familia de conjunto, satisface o no, el principio, el principio, el principio, el principio extrema, entonces, y así, extendimos, el, el resultado clásico, de Mordukovic, y Kruger, bueno, primero considerando, una familia infinita, y también, haciendo, introduciendo, una, introduciendo, una, una constante, que depende, bueno, que depende de la norma, como, como mueve, la, como mueve, acá está, como mueve, como mueve, como, como perturbo, los conjuntos, si, obviamente, hay, hay relaciones, como se comporta, esta constante, respecto al, el cambio, en P, es, bueno, que eso, que se, converge a, la constante, correspondiente, a, correspondiente, a P, igual a, más infinito, cuando P, es más grande, vale, entonces, eso era el objetivo, y, para dar la referencia, bueno, este principio variacional, este principio extremal, fue, introducido, bueno, por más, por la escuela, soviética, de la época, y, mucho, bueno, trabajaron mucho, Mordokovic, y Kruger, eso, eso empezó, en los años 70, 80, por ahí, y, si quieren, bueno, en este libro, bueno, donde saqué, el material de la primera parte, pueden encontrar, todas estas definiciones, caracterizaciones, del principio extremal, bueno, es un libro bien conocido, y, bueno, no le comenté, que si, un primer, el primer, bueno, primero trabajo, o intento, para, para extender el caso infinito, fue considerado, o estudiado, por Kruger, y Marco López, ¿sí? Pero consideran, otra definición, entonces, que no eran familias arbitrarias, sino, que cada vez consideran, un número finito, de conjunto, y, bueno, entonces, estos dos, estamos trabajando, estamos terminando, está, este, dos trabajos, con Kruger, el primero, bueno, cuando viene Kruger, bueno, él es un especialista, del análisis, no suave, no convexo, entonces, empezamos a trabajar, bueno, en el caso, para suma infinita, de funciones, no es extremamente convexa, pero, observamos, que tampoco, en el caso convexo, había resultado, incluso, incluso, estas funciones, no han sido consideradas, anti, y, cuando presenté esto, en la semana, bueno, una parte de esto, en la, en el, el alel, bueno, Murtukovic, preguntó, por qué la llaman, discrete, infinite sum, una suma infinita, discrita, él, pienso que, que era, suma numerable, entonces, eso para decir, que, incluso, el nombre de esta función, todavía no está, no está bien claro, ya, bueno, eso es todo, y, otra vez, quería agradecerle, su atención, y, bueno, lo siento, es mucho más, abstracto, pero, la próxima vez, haré una aplicación, de esto, a la, optimización, infinita, ya, bueno, si me invitan, ya, muchas gracias. como te esperamos, el fin de diciembre, muchas gracias, ¿no es poco tiempo? Bueno, si me ayudan. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario, que queráis hacer? Sí. ¿Tenéis una pregunta? Vale. Muchas gracias por la explicación, tiene muy interesante, y la pregunta es la siguiente, ¿qué aplicaciones, porque usted ya reconoce, que pasa en este tracto, ¿qué aplicaciones, algún ejemplo, de alguna aplicación, sobre el tema, de la suma infinita discreta, no sé, para que nosotros, podamos un poco, imaginarlo, ¿cuál es la utilidad, más o menos de esto? Sí. Bueno, por ejemplo, puedo, bueno, lo mencioné rápido, un problema de suma infinita, suma infinita programming, es cuando uno minimiza, una función, fx, ¿cierto? fx, 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 tx, menos igual que cero, t en t, t siendo, arbitrary, arbitrary set, ¿sí? Bueno, uno puede, bueno, por ejemplo, eso es suma infinita programming, pero puede pensar en, fx, t siendo una, aplicación, tx, menos bt, una, los ft son funciones afines, bueno, imagino que este tipo de problema, que sí tiene, puede, incluir, mucho problema concreto, entonces, por ejemplo, puede ser, estamos minimizando una función, y las restricciones son funciones temporales, dependen, dependen del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que sí, en este caso, uno tiene un, un número infinito, infinito de, de, de restricción, bueno, es que, reconozco que ahora, un problema así, ¿qué puede ser? un problema, un problema, por ejemplo, los problemas de aproximación, son problemas, típicos, semi infinitos, pero, a ver, tal y como, veo yo, nosotros hemos pensado, en, en este, tipo de, de, de cuestiones generales, de, la relación, hasta que punto, complica, el, el problema, la, cuestión, tal y como yo la veo, a veces, es cambiar la complicación, de sitio, entonces, uno puede decir, si yo tengo un problema, de optimización, de máximos y mínimos, con una sola restricción, pues en un principio, parece que es un problema sencillo, solo hay una condición, que hay que cumplir, que una función, sea menor o igual que cero, pero, ¿y si esa función, es muy complicada? a veces, cambiar una función, muy complicada, por infinitas funciones, más sencillas, resulta, útil, resulta conveniente, pero claro, si tienes infinitas funciones, y las tienes que sumar, pues a veces tienes que crear, las herramientas, y, es verdad, que luego uno dice, vale, una vez que he creado, las herramientas, voy a ir a caso, a conocer, a ver si me sale lo mismo, y a veces pasa, lo que acabo de decir, hace la quince, uno se va a un contexto, muy general, y luego hay contextos, particulares, en los que te das cuenta, de que pensabas, que una teoría, ya estaba hecha, y no está hecha, entonces, muchas veces, la cuestión es, de cambiar el enfoque, de llevarte la dificultad, a otro sitio, entonces, hay veces, que la dificultad, es considerar infinitas funciones, y las funciones, no son demasiado difíciles, está complicando por un lado, y está simplificando por otro, y luego también, está el problema, de que, digamos, lo que se ha dicho, muchas veces, si tú eres un martillo, y te dan un problema, pues, transformas el problema, en un plano, si nosotros trabajamos, con infinitas restricciones, pues, si podemos, nos llevamos el problema, a nuestro campo, digamos, de especialidad, al de régimen, en concreto, es especialista, en considerar, poca estructura, cuantas menos hipótesis, mejor, pero claro, si no piden nada, por un lado, la comunicación, te sale por otro, estoy pensando, como dijo Juan, bueno, la optimización, es infinita, por ejemplo, hay este problema, que ya, B-level programming, por ejemplo, B-level programming, cuando uno minimiza, una función, si, bueno, una función, no sé, si, uno minimiza una función, pero, X, que es, un minimo, de, un minimo, de, de una función, si, si, las, las restricciones, es las, las restricciones, que ellos, también están dados, como, problema de optimización, si, bueno, eso pasa, en problemas, de la gestión, de eléctrica, la repartición, de eléctrica, bueno, en teoría, de teoría de juego, Juan podría decir más, entonces, y eso lo puedo, entonces, ahora este problema, entonces, lo puedo transformar, como minimo, de Fx, pero que si, eso lo puedo ver, como, si X, entonces, que X, es un minimo, de esta, que, bueno, que X, bueno, que X, y minimo de, entonces, que satisface el X, que F de Y, mayor o igual, que Psi X, para todo Y, en, digamos, ¿sí? Entonces, ese, mi problema es, lo que digo, que X, es minimizar la función, Psi, es decir, que Psi X, es un mínimo, el mínimo de Psi, digamos, en una restricción, en un conjunto, omega, ¿sí? Esto, es equivalente a decir, que, bueno, para cualquier valor de Y, en el conjunto, omega, el Psi X es mejor, Psi X es menor o igual que Psi Y, y eso, que sí, me da una, entonces, me da una, bueno, acá, lo que corresponde al T, es, es el omega, entonces, tengo infinitas, infinitas restricciones, en mi problema, entonces, mi problema de optimización, entonces, un problema de, un problema de Bilevel, bueno, eso es muy obvio, muy naif, ¿sí? Entiendo, pero, eso podría ser una, una posibilidad de, motivar, la consideración de un número infinito, de restricción, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo podemos, cómo podemos, cómo podemos sacar condiciones KKT de este problema? Bueno, lo que proponemos nosotros, pero podría ser, no, la mejor manera, entonces, escribir esto, entonces, transformar esto en una sola, como decía Juan, una sola, entonces, eso sería como, la suma de, la parte positiva, si, menos Psi X, la parte positiva es, negativa, y acá somos sobre los, los ómica, ¿sí? Ahora que sí, tengo un problema de optimización, con una sola restricción, bueno, puedo aplicar, bueno, bajo ciertas condiciones, puedo aplicar el KKT, que es cero, bueno, entonces, X barra mínimo, entonces, implica que, que cero es, el grad FI, de X barra, más, un multiplicador de Lagrange, lambda, por el gradiente, de esta función, suma de, Psi, menos, en X barra, Psi de X, la parte positiva, igual, igual a cero, y suma sobre los, los ómica, ¿sí? Entonces, nuestra, lo que hice hasta ahora, interviene a esta, a esta etapa, ¿sí? ¿Cómo pasar? ¿Cómo pasar? Es que, a mí me interesa, bueno, a la gente, le interesa, condiciones en términos de, sí, entonces, lo que me interesa es, poder pasar, entonces, lo mismo, pero poder pasar, la suma del gradiente, afuera, ¿sí? Entonces, nuestra, nuestra teoría, es para justificar, este paso, ¿sí? Y imagino que las aplicaciones, son todas de, de optimización, de optimización, suma infinita, ¿sí? Bueno, otra aplicación, pero como ya no es tiempo, podemos pensar en, la, problemas de cálculo de variación, problemas de cálculo de variación, entonces, uno minimiza, uno de cero a t, f, t, x, t, x, x.t, dt, ¿cierto? con, x, condiciones sobre el borde, x cero igual a uno, x cero, x t igual a x uno, ¿sí? Bueno, todos sabemos que, una máquina no puede, no puede manejar una integral, una suma, una suma, infinita, una suma continua, entonces, lo que se hace es, son esquemas de, 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 discretización de, de este, de esta integral, y es, de discretización, entonces, f, t, bueno, f, t, k, ¿sí? x, t, k, x, t, k, más uno, menos, x, t, k, por, x, t, k, por, bueno, por el paso, por k, ¿sí? Y, entonces, aproximar esto, bueno, ya, aunque son, aunque son sumas finitas, uno puede, también, bueno, considerar una suma finita, es, cero t, y, entonces, lo que tengo es, uno, dos, tres, ¿cierto? O, k, uno, digo, k, dos, así, uno va discretizando, descre, discretizando, y, bueno, yo pienso que, lo que, lo que pasa es que, en cada, en cada discretización, uno considera un paso, un paso, un único, un solo paso, ¿cierto? yo imagino que, bueno, esta pregunta, la pregunta a muchas, bueno, a muchas personas que trabajan en este, creo que, bueno, si en lugar de esto, yo considero una suma infinita, ¿sí? En lugar de considerar k, entonces, considero todos los t, ¿sí? Considero los t, y, pienso, pienso que, lo que podría ganar con esto, es, una buena aproximación, porque no estoy, no tengo una, una partición rígida, entonces, cada vez estoy considerando, una discretización aleatoria, ¿alhectoria? Sí, entonces, podría, entonces, estoy, la verdad estoy pensando en esto, y pregunte a un alumno, de, de intentar, intentar estudiar este aspecto, de este problema de cálculo, de problema de bolsa. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, o algún otro comentario? Yo te iba a preguntar una cosa, pero otra la pregunto. No, desolviste. Nos alargamos mucho. Bueno, pues, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Por asistir, y, gracias. Y, nada, y la próxima vez, pues, ya. Ya, con una aplicación, bien, precisa. Ya, bueno, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.